A esta hora en TV Chileno se presentamos las informaciones Usted se entera a través de la red más grande del mundo En Facebook, en Youtube, en Google+, en Twitter De lo que los demás no comunican Recuerde TV Chileno siempre presente en la información Para todo Chile y el mundo Ya estamos con la información de momento en TV Chileno En nuestro balneario principal de la sexta región Ya en primer momento más se va a ir al efecto el noveno congreso De la Asociación Chilena de Municipalidad de nuestra sexta región de Chile El Muro Vamos a trabajar junto a Ariel en la cámara Allá en la parte técnica, todo lo que es la informática Con Juan Pablo Corona y en las palabras de Eduardo Jiménez Este gorrito, oiga, es una persona muy especial Este gorrito es de una persona muy especial Que es el motor de este muro Y por eso lo tenemos aquí, volviosamente comenzamos esta cámara El motor de este muro Nos referimos a don Rubén Cavieres, secretario ejecutivo de este muro De la sexta región Pero hoy día vamos a conversar con los dueños de casa La Dideco de este municipio que nuevamente alberga al muro Para esta versión 2013 Estuvimos el año pasado acá en el octavo muro Solamente grabamos hoy día vía streaming En forma en vivo y en directo Para toda la sexta región, todo Chile y el mundo Orgulloso de poder trabajar con la Asociación de Municipalidad Los alcaldes, los concejales Va a pasar por aquí el intendente Los gobernadores, en fin Qué importantísimo poder trabajar y difundir Qué es lo que hace el municipio al servicio de la gente Qué importante haber también delegaciones Que van a llegar de nuestras comunas Del Valle del Cachapual Del Valle del Conchagua De la Casa del Alcaro Importantísimo para nosotros como medio de comunicación Poder trabajar junto a los alcaldes y concejales Y tenemos la Dideco Qué importante trabajar también con la parte social Porque los municipios están al servicio de la gente Muchas veces nosotros criticamos a los alcaldes Que se sirven de la gente Hoy día queremos ver Y ustedes van a ver que los alcaldes están al servicio de la gente No todos los alcaldes han sido malos No todos los alcaldes han sido corruptos Hay muchos alcaldes que hoy día Siguen reelectos, siguen trabajando en beneficio de la gente Los malos se fueron El pueblo los votó La Contraloría los sancionó Llegaron los chilenos de justicia Pero esos son poquitos Los más están acá hoy día en Pichilemos Los más van a seguir estando en muchos congresos más Porque esto lo dejó morir ¿Cómo le va? ¿Cuál es su nombre? Meryx Tapia, muchas gracias por tus palabras Especialmente acá en la comuna de Pichilemos Como bien tú decías Nuestro alcalde, don Roberto Córdoba Asumió, si bien asumió en septiembre del año 2009 Intinerante Si bien fue elegido por la comunidad Y en diciembre asumió completamente Por cuatro años más en el municipio Junto en equipo Un gran equipo que llegó con él a trabajar Personas que trabajamos 24-7 Que estamos pendientes de las organizaciones comunitarias De cada uno de los programas de la comunidad Trabajamos en conjunto con el administrador municipal Y muchas organizaciones que hoy día confían en nosotros Y antiguamente no tenían el respaldo de la comunidad Hoy día sí, Pichilemos está de pie Con nuevos concejales Con un buen alcalde Y con un equipo de trabajo muy concientizado Y muy trabajador ¿Qué le parece, amiga mía? ¿Qué le parece que esto hoy día Lo estemos tirando al aire en vivo Para todo el mundo? ¿Pueden opinar también en el Facebook, TV Chinero? ¿Qué le parece las exposiciones que van a pasar Por esta mesa central que estamos acá? ¿Qué le parece que lo transmitamos en vivo? Abierto, transparente a todo el mundo Como bien tú decías Las comunicaciones hoy día vuelan Por lo tanto el Facebook, el Youtube El Whatsapp, el Twitter Cada uno de esos Hace que cada uno de nosotros Pueda por lo menos sentir Lo que opina la gente de cada uno de nosotros Dentro de eso es muy importante Que opinen sobre lo que está pasando En cada una de las alcaldías Hoy día van a estar convocados Los 33 alcaldes Más de 200 concejales La idea es que si ustedes puedan opinar A través de este medio de comunicación Vayan contándonos ¿Qué les parece? Hoy día vamos a tener exposiciones De Alicia Ortiz La directora de Turismo Va a estar el IND Hoy día comenzamos con exposiciones Para que la gente se entere ¿Qué hace cada uno de los servicios públicos? Aparte de los alcaldes Y cada uno de las comunas Mañana es la inauguración A partir de las 12 Entonces la idea es que la gente se entere Cada una de las cosas Que hacen los servicios públicos ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Cuáles son sus ideales? ¿Cuáles son sus objetivos? Y así para que vamos viendo ¿Qué es lo que tenemos cada una de las comunas? Con los proyectos que nos van entregando Cada uno de los servicios públicos Para que vamos conociendo Pichilemo El otro día lo vimos aquí Hablando en la cueca provincial Donde Pichilemo clasificó dos parejas Una es de Marchigüe ¿Qué es lo que es Pichilemo? Reelecto el alcalde de Córdoba ¿Cómo es la gente? Tenemos campo Tenemos mar Tenemos ciudad ¿Cómo es la gente? ¿Es carente de recursos? ¿Cuál ha subido? ¿Ha bajado la pobreza? ¿Andamos por ahí con el INI? ¿O tenemos realidades verdaderas? ¿Usted que está a cargo de los pobres De la municipio? Mira, acá Pichilemo Pichilemo tiene diversidad de gente Tenemos todo lo que es La concentración del turismo Acá en el sector urbano En los sectores rurales Tenemos el área forestal El área agrícola Donde se trabaja Con cada una de las personas Si bien nosotros creemos Que Pichilemo es una Por lo general Lo convocan como una comuna Netamente turística Pichilemo es más que surf Siempre decimos lo mismo El otro día tuvimos la fiesta El Cochayuyo Tenemos mucha gente Que ama el folclor Que pelea cada uno de los puntos Para poder llegar a los provinciales A los comunales A los regionales Sin embargo Sabemos que Pichilemo En el sector rural Por lo general Las personas que entre comillas Dicen que son de escasos recursos Tienen hoy día La accesibilidad al municipio La municipalidad Trabaja en el área de salud En el área de educación Apoya constantemente Todo lo que tiene que ser construcción Tenemos una eje municipal Que está ayudando En el proceso de reconstrucción De cada una de las familias De Pichilemo Que efectivamente Sufrieron por los terremotos Entonces Cuando la gente dice Que carece de recursos Sabe que cuenta con un municipio Que va a terreno La ficha social hoy día Se está haciendo en terreno Por lo tanto Creemos que el municipio Si se está acercando a la gente Creemos que la gente Hoy día Si quiere el municipio Donde estamos trabajando Y creen que cada una de las personas Que trabaja en él Don Rubén Cavier es secretario Este muro El amigo que Fue alcalde de Requiro El amigo que hoy día Trabaja en el municipio De Mayuva Que es el motor De este muro Nos dijo Faltan recursos Ya está bueno ya Que los municipios Los pongamos Los pantalones largos Hoy día El gobierno Y los gobiernos Dijon No nos han dado Chibucer No nos han dado plata ¿Qué opinan ustedes? Ahí Me abtengo de opinar Porque en realidad No sé ¿Falta más plata Para hacer más cosas Las comunas? Obviamente Cada una de las comunas Siempre nos va a faltar dinero Porque de una u otra forma Los consejos municipales Nos van aprobando Modificaciones presupuestarias Por ejemplo Pichilemu Efectivamente Es una zona turística Donde en el verano Se triplica la cantidad de gente Pero no llega La misma cantidad de plata Entonces obviamente Tenemos que invertir En basura En limpieza En efectivamente Poner dos o tres camiones De la basura Cada tres días Entonces Siempre es lo mismo Pero sin embargo Tratamos por lo menos De salir adelante De seguir mejorando Con lo que nos va dando Los gobiernos Vamos manipulando Y tratando De que cada uno De los programas Tenga lo que corresponde Bueno TV Chileno Se ve en todo Chile Y el mundo A lo mejor No te la van a ver Si no en directo O diferido En la moneda Lo van a ver En el Congreso Lo van a ver En cualquier parte Del mundo también Porque es importantísimo Esto Que tiremos por fuera Lo que necesitamos Tenemos por fuera Lo que sabemos hacer Y lo hacemos transparentemente ¿Qué le parece Que sigamos trabajando juntos? Porque Pichilemu En nuestro balneario En la cierta región Ustedes hacen La semana Pichilevina Hacen La fiesta Adria y Iguazuelta Para las fiestas Hacen varias actividades La fiesta El Cochayuyo Esto es atraer más gente Es llegar A traer más gente Pero también A traer más recursos El empresario privado Tiene que seguir invirtiendo En Pichilemu Porque es una bonita comuna Hay empresarios Que efectivamente Nos apoyan En la semana Pichilevina Nosotros pedimos auspicio Y nos van apoyando Pero efectivamente Por ejemplo Para que Pichilemu En todo lo que es La capital turística Tenga más acceso Por ejemplo Ahora estamos pensando Hacer actividades en enero Pero para eso Necesitamos recursos Así que a todos los particulares A todos los empresarios Que quieran apoyar a Pichilemu Bienvenido El municipio está abierto A propuestas Y a poder trabajar En conjunto con la comunidad ¿Tiene alguna página Del municipio Tiene algún logo O sea Tiene algún correo Cómo se dirige Este empresario Que lo está viendo Por ejemplo Don Joe Allá en Estados Unidos Un amigo que tenemos Allá en Dakota Y que Amigo de Pichilemu Trae el Facebook Un gran empresario Un berraco Como diría Por ahí Un amigo Un ex Pero un empresario Que quiso invertir En San Vicente Y San Vicente No le abrió las puertas Y imagínense Iba a construir Un mobiliario Conjuntos habitacionales Él regalaba una escuela Él también iba a regalar Un parque Donde se iba a construir El residuo del condominio Pero San Vicente Por diversos motivos No pudo invertir Y se fue A esa inversión A Ecuador Y a lo mejor Él quiere invertir Aquí en Pichilemu Le gusta Chile Ningún problema Acá el municipio Don Roberto Está abierto a cualquier propuesta La página de municipalidad De Pichilemu Es www.pichilemu.cl Tenemos Facebook Donde efectivamente Dice el último municipalidad De Pichilemu Donde los comentarios Buenos o malos Nosotros los vamos contestando Se encarga especialmente El encargado de relaciones públicas De poder contestarlo Tenemos la página web Como le digo yo Y ahí está todo Lo que ustedes necesitan De Pichilemu Y el correo del alcalde Es alcalde Arroba Pichilemu.cl El que quiera conversar con él El que se quiera dirigir Ningún problema Por lo general Él está haciendo citas Y después conversa con la gente Así que el que quiera acercarse A Pichilemu Tiene los medios Tiene la página Y tiene la gente Que la vamos a estar esperando Muy bien Pues muchas gracias Por conversar con nosotros Vamos a estar hoy día y mañana Y yo voy a pedir Con un besito Esta hermosa dama Oiga Muchas gracias Que es Pichilemina Es nuestra Tiene olor a Cuchayuyo Tiene olor a ricas machas Almejas Y en fin Todas las que se desean De nuestra Regional de Cueca Pero allá vamos a estar 2013 Vamos a estar en la regional Con Pichilemu Con sus dos parejas A ganar Pichilemu Muy bien Muchas gracias Ahí está la dirección De este municipio De Pichilemu Donde ya estamos iniciando Este trabajo De terreno De lugar in situ Donde los alcaldes Y concejales Más de 200 concejales Dijo ella Que van a pasar por aquí 33 alcaldes Ya están invitados Unos vienen en camino 8 están llegando 8 se alojan en la noche En fin Una gran fiesta ¿Por qué no decir De la democracia En este congreso Noveno Que hace el muro Aquí En Pichilemu En la sexta región A esta hora en TV Chileno Se presentamos Las informaciones Usted se entera A través de la red Más grande del mundo En Facebook En Youtube En Googlemas En Twitter De lo que los demás No comunican Recuerde TV Chileno Siempre presente En la información Para todo Chile Y el mundo Ya estamos Con la información De momento En TV Chileno Chileno Chileno